bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos hoy les traigo este nuevo mod amigos de nuestros amigos de colombia amigos es un colombiano y nuestro skin con motor amigos quiero hacer el pequeño tutorial amigos para las personas que no han podido llevar pasajeros amigos lo primero que tienen que hacer es ingresar a este modo carrera esto para los chicos y elegimos los tilos listo y esperamos que cargue la pantalla cerramos con la luz y cerramos ¡Suscríbete! 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 Vamos a esperar que cargue la pantalla amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!